Bueno, referente, nosotros tenemos en este momento dos casos sospechosos de Ómicron, uno en el cantón de Río Bamba y otro en el cantón de Alosí. Justamente estos dos casos todavía están en estado sospechoso porque no nos llega todavía el resultado de que sea positivo para Ómicron. La genotipificación de este examen es bastante demorada, es por esta razón que no tenemos todavía el resultado que sea positivo para aquello. Sin embargo, los pacientes están con un cerco epidemiológico. El cerco epidemiológico también abarca a todas las personas que han estado en contacto con los dos pacientes. De esta manera, ellos están aislados, tienen sus dosis completa de vacunación. Es por esto que los pacientes están bastante estables en sus domicilios. Y concerniente al sector sur de la provincia, Chunchi y Alosí, ¿cómo está el caso ahí? De igual manera, nosotros hemos tomado contacto con los pacientes, con nuestro equipo de rápida respuesta que se realizó en el mes de diciembre. Ellos están en su centro epidemiológico de los dos pacientes y sus contactos en los dos cantores.